¿Qué es lo que está haciendo? Los bomberos no pueden subir hasta la altura donde están porque se dobla un poco, muy flexible, muy delgado el tubo y gracias también al apoyo de la iglesia evangélica que me han prestado los andamios para poder que las personas puedan subir, entonces estamos en esto que dentro de poco está llegando para que lo hagan el trabajo y poder realizar los hizamientos como debe ser en nuestra plaza de armas acá en Cartabio. El problema era el colocar un poco la driza como usted señala, esta cuerda que sirve para el hizamiento. Sí, porque lo dejamos colocado el año pasado en tres oportunidades lo han robado, o sea, no puede estar fija porque lo roban, entonces todos los domingos o para todo hizamiento se tiene que pedir el apoyo de los bomberos para que lo pongan en la driza y mediante documentos nos dijeron que ya no podían por el riesgo de la vida de ellos y que es una cosa comprensible. Y por eso hemos tratado de coordinar y para que de una vez se arregle el mástil acá en la plaza de armas. Este hasta tiene cuatro cuerpos, ¿básicamente será quitado un cuerpo? Sí, prácticamente un cuerpo se va a quitar, porque el tubo está muy delgado. No tiene mucha consistencia, ¿no? No tiene mucha consistencia para el apoyo de la escalera de los bomberos. ¡Gracias!